muy buenas a todos y bienvenidos al terrenauta soy paco domínguez y vamos a ver qué me compraría en junio de 2022 hoy es un mes que me ha costado me ha costado bastante encontrar encontrar novedades fíjate que otros meses veo 10 15 y tengo que andar seleccionando cual cojo cual no aquí me ha costado de hecho he seleccionado sólo 5 en vez de 6 como otras veces porque veo poca cosita no sé si es que estoy desganado por el calor o qué pero pero como digo veo poca cosa vamos a empezar panini saca la biblioteca alfa flight ya sé que esto es el tema nota que no hablamos de como el mainstream pero qué cómic más raro más tal hay que el grupo canadiense de marvel que mucha gente no sabe ni que existe que eso no tiene película no tiene no sale a ningún lado alfa flight el alfa flight de virne que es una puta maravilla es una maravilla es una gozada la alfa de virne y virne se explayó luego ya los cuatro fantásticos ya se ha salido totalmente pero aquí se curtió en alfa flight es donde empecé donde se curtió como guionista porque él había hecho puño de hierro con claremont había hecho la patria que es con claremont ha hecho marvel tina con claremont starlos con claremont tada tada vengadores con con michelin o con o con jim shooter pero ojo que estoy diciendo de memoria lo de michelin o jim shooter igual con uno de los dos uno con michelin sí pero con jim shooter igual no coincidió pero bueno me refiero a aquella época por aquella etapa y es que ya me curo en salud porque últimamente se me va la pinza vale entonces como digo john virne ahí se curtió se curtió en alfa flight es donde empezó él como guionista y luego en cuatro fantásticos ya se soltó brutalmente y se despendoló luego ya vendrían los vengadores superman next men wonder woman no se que va ya luego maravillas y maravillas pero en alfa flight es donde john bernard empezó como guionista a soltarse aún así para mí lo mejor de alfa flight es el crossover es lo de claremont y paul smith el regalo pero bueno eso para otro día vale un día tengo que hacer un programa el regalo que para mí es una obra maestra como una como una catedral para mí el regalo es una es una maravilla un día un día tengo que dedicar un programa sólo hablar de del regalo de claremont y paul smith que es me parece la mejor saga de los mutantes de de toda la historia del grupo una maravilla vamos a otra cosa peacemaker peacemaker de garcenis vale y y gary brown lo trae cc es una grapa una grapita no pasa que joder siendo siendo garcenis pues es que merece merece la pena reseñarlo vale merece la penita o sea garcenis cuando se pone es muy bueno yo sé que hay gente que lo tiene atravesado pero yo punisher me parece una maravilla predicador me parece una maravilla de boys de algo menor pero también una maravilla solo un peregrino tratatata garcenis me parece un guionista espectacular luego tiene si tiene muchas obras de estas vitalicias que son muy reguleras pero cuando se pone el tío joder es que es muy bueno entonces peacemaker de garcenis luego tengo ediciones está este es el cómic cuando eras pequeño ibas al kiosco esto fijaros seguro que os ha pasado os ha pasado mucho hemos comentado mil veces cuando ibas pequeño ibas a el kiosco ahí no había internet no había revistas de cómic no hay nada no tenías ni idea ibas allí veías todos los cómics puestos en el escaparata del kiosco y comprabas por las portadas tú seguías dos series imagínate tres series seguías vengadores en los titanes the world might bear it y yo sé y patrulla x vale y de repente llegaba si veías una portada de la hostia una colección nueva era el vigilante o era castigador o era alfaflight o era iron man o era la que fuera y flipabas decías hostia que portada más chula te lo comprabas por la portada bueno pues yo he visto este fang por la portada fang que trae tengo ediciones luego cuando he mirado quién era el guionista joe kelly que más ha creído una etapa que a mí me encantó que es un buen guionista y el dibujante es nico nico herringón herrington bueno no sé como cojones se pronuncia me la suda vale pero el guion es de joe kelly la portada tiene pintaza ya o sea yo cuando he visto la portada he dicho hostia este lo tengo que meter porque tiene pintaza vale como digo hay cómics que ya por la portada te atrapa te enganchan y dices joder vale luego salvad dentro de la de la colección del coleccionable que está trayendo y tal y cual trae una obra que ya le dediqué un programa hay un programa del temenauta entero dedicado a esta obra que es una maravilla que es how world mundo halcón vale de ostrander truman y alcatena john stander y un timothy truman dibujo entintado en rica alcatena una pasada una pasada de obra yo la compré en ediciones 5 en su día la primera que la publicaron en españa en tres prestigios le he hecho un programa es una pasada de eso es que es una maravilla es que te la lees y te quedas como es de las obras que la lees y cuando termines de leerla dices lo que acabo de leer que maravilla que maravilla entonces que no la tenga ya sé que esto la han publicado más veces y tal a lo mejor no tendría que haberlo metido vale es de c pero lo mismo que he hecho con lo de alfaflight poco mainstream es esto es mundo halcón es hawkman en su mundo y poco conocido por el polifandón en general pero es una obra que se te caen los huevos al suelo que es una pasada y por último por último aunque no menos importante también también por la por la portada también la he seleccionado por la portada por la portada y por la obra que es vale por la portada y el argumento al autor no lo conozco de nada el seleccionado rey mono de germo ediciones porque rey mono es una de las mayores obras de la literatura china ese viaje del rey mono se han hecho películas se han hecho bueno hasta Goku estaba inspirado en ese rey mono pero se han hecho montones de de películas y de y de series y de todo de cómics y de todo basados en ese en ese rey mono que era una como digo una de las obras culmen de las dos o tres obras culmen de la literatura china ese maravilloso libro y joder la portada ves el dibujo y pinta que te cagas los autores el autor chaico no lo tengo ni puta idea no lo conozco de nada pero siendo la historia del rey mono siendo yermo que siempre trae caviar y y con el dibujo que tiene la edición seguro que está cuidada y tal pues es para echarle un ojo es para echarle un ojo pero vamos bastante sin haberlo leído sin tener ni puta idea pero es para echarle un ojo porque joder tiene pintaza vale entonces estas son las cinco obras que he seleccionado luego luego hay caviar luego hay hay otro tomo de perceban otro tomo de torgal eh empiezan una nueva edición de sadman sacan una sacan otra vez el serido babilonia no coleccionable no se que bueno hay obras para aburrir para aburrir vale pero eso ya son siguientes números tal vale pero como digo este mes viene poco cargado de novedades de cosas nuevas de cosas como siempre meto aquí números uno eh one shots bueno pues números únicos números uno viene poco cargado de ahí pero si que salen salen muchas cosas ese tomo 3 de perceban el tomo siguiente de torgal etcétera etcétera o sea solo por eso merece muchísimo la pena el mes vale así que nada echarle un ojo también a a lo que sea que cartem que cartem joder calidad todos los meses sacan calidad pero calidad 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 tengo pendiente hace un par de vídeos de algunas cosillas de cartem que me he leído que joder muy guapas muy guapas lo están haciendo muy bien una editorial muy maja igual que Yermo también Dolmen bueno Dolmen hablando de eso de que sacan más joder sacan otro Tiffy Tondú otro Johnny Hazard otro Flash Gordon exagerado lo de Dolmen lo de Dolmen es exagerado Zarpa 02 bueno 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 lo de Dolmen es una burrada es una salvajada pero que alegría que maravilla lo que nos está trayendo Dolmen es impresionante vale entonces nada bueno esto es lo que lo que he comentado en el que me compraría como digo siempre leed cómics y hasta el próximo Tío Buen Octa un saludo a todos que me hagan un saludo a todos ¡Gracias!